Tenemos muy en claro que la saga de Granola sin duda alguna se convertirá en una de las mejores de todo Dragon Ball Super, específicamente por el misterio que nos conlleva y todo lo que se ha mostrado, nos da la idea de que aparentemente algunos acontecimientos de Dragon Ball GT terminarán por ser canónicos ahora en Dragon Ball Super, pues mientras más nos acercamos al manga número 68 de Dragon Ball Super, que estará por salir este 20 de enero, más parece ser que la saga de Baby en Dragon Ball GT finalmente se convertirá en algo canónico. Y más recientemente con el pequeño trailer lanzado para promocionar el manga número 68, se nos muestran finalmente algunas viñetas ya de este próximo manga y unos cuantos textos que nos pueden dejar pensando qué es lo que puede pasar y qué acontecimientos importantes surgirán en esta saga. Desde que se nos presentó Granola comenzamos con las teorías y suposiciones sobre si se trataría de alguna especie erradicada ya sea por un dios de la destrucción o de alguna manera erradicada por la raza Saiyajin, tal cual ocurrió con la raza Zufuru en Dragon Ball GT. Y al mostrarnos los bocetos ya hace unos cuantos días, todo parecería apuntar a esto, principalmente porque Granola no solamente tendría una sed de venganza por la raza de los Saiyajin, sino también por el ejército de Freezer. Y al conocer que aparentemente ambos estarían extintos prácticamente, Freezer siendo asesinado aparentemente y los Saiyajin exterminados por la caída de un meteorito, al momento de que Granola se enterase de la existencia de ambos y que la raza que extinguió a su gente seguiría viva, su venganza tendría un motivo muy claro. Y tal cual como ocurrió en la saga de Bebe, el plan para erradicar a los Saiyajin entraría en marcha. Y Granola al poseer al androide 7-3 y aparentemente todo su código genético, incluidas las diferentes habilidades que habría copiado el androide, todo pintaría que Granola, a partir del cuerpo de 7-3, se encargaría de crear a un nuevo ser. Un ser que se encargaría de cumplir su venganza y su meta principal tras la extinción de su raza. Y además de esto, durante dicho tráiler promocional del manga, se nos mencionaría que el mismo Granola terminaría por cambiar el equilibrio de poder en el universo 7. Y aunque no sabemos muy bien cómo es que logrará esto, parecería ser que su creación a partir de 7-3, sería aquel que ocasionaría ese desbalance, y además ese terrible presagio que estaría provocando que el pez oráculo no pudiera dormir. Que hasta inclusive entre sueños, mencionaría que el guerrero más poderoso del universo 7, estaría por nacer. Además de que podríamos ver a cuatro nuevos personajes, que aparentemente serían también unos villanos, aunque no sabemos muy bien sus intenciones, pero todo apuntaría a que tal cual ocurrió con los secuaces de Moro, estos tendrían un papel algo importante en dicha saga. Tal vez como aliados de Granola, o simplemente como unos villanos más. Pero sin duda alguna que se nos muestra como algo principal en este tráiler, nos deja pensando cuál sería su accionar en esta saga. Además con su diseño podríamos pensar que los guerreros de plata también podrían volverse canónicos. Digo, si ya estamos canonizando a Dragon Ball GT, ¿por qué no canonizar a más personajes de las películas? El guerrero más poderoso del universo 7 estaría por nacer, y no sabemos muy bien de quién se pueda tratar. Tal vez Bebi, o algún otro personaje muy emparentado con Bebi o el mismo Granola. Y es que como podemos ver en una viñeta que se nos muestra, Vegeta al poder presenciar que Goku no solamente controla el ultra instinto perfecto a voluntad, sino que ahora, gracias a ese poder, Vegeta se ha quedado muy atrás de Kakaroto. Y como su mismo orgullo lo dicta, tendría como meta superar a Goku de alguna manera, y a su propio método. Y quién sabe, qué tal si ese método podría estar muy emparentado con Granola. Tal vez, como ocurrió en Dragon Ball GT, la creación de Granola se apoderaría de Vegeta, así dándole ese poder que necesita para poder superar a Kakaroto. Aunque no sabemos muy bien si pueda pasar esto, la personalidad de Vegeta no creo que le permita hacer esto. Más que nada, se podría pensar que el mismo Bebi terminaría por apoderarse de Vegeta, no tanto a petición de Vegeta, sino más que nada, controlándolo de manera forzada, dando así nacimiento a Bebi y Vegeta. Y así dar nacimiento al mencionado guerrero más poderoso del universo 7. No de manera natural, sino como aquel guerrero que terminaría por cambiar el balance del poder del universo 7. Aunque también podríamos pensar que si es el caso, ¿por qué no Bebi podría intentar controlar a Goku, o inclusive al mismo Broly? Aunque esto tal vez no pueda ser así, sino más que nada que ese guerrero poderoso, terminar haciendo realmente esa creación de Granola a partir de 7-3, y no relacionándose con Goku o Vegeta. Tal vez como un ser artificial, en base a distintos ADNs, y en base a distintas memorias genéticas tomadas de la memoria genética de 7-3, con Moro, Vegeta, Picoro, Gohan, e inclusive el poder del ángel Merus. Un ser con el poder de los Saiyajin, y también con el poder de los dioses, específicamente el de un ángel. Un ser que se encargaría de cumplir el objetivo de Granola, eliminar a los Saiyajin y a Freezer, como el ser más poderoso del universo 7. Y gracias a esto, tal vez sea necesaria la ayuda de diferentes personajes de otros universos. Y es que digo, si algún personaje es tan poderoso como para catalogarse como el guerrero más poderoso del universo 7, inclusive tomando en cuenta a Goku con el ultra instinto completo, ¿qué tan poderoso podría ser este personaje? Y también, ¿quiénes serán esos cuatro nuevos personajes que se nos presentan? Ya falta poco para que el manga 68 salga a la luz, y esperemos todas estas dudas finalmente sean resueltas. Sin duda una saga que promete mucho, aunque podría parecer un reciclado de Dragon Ball GT, solamente espero que se diferencie lo suficiente como para considerarla algo nuevo. Y esperemos que el mejor guión de Toriyama cumpla con estas expectativas que está generando solamente con estos primeros dos capítulos de la saga. Pero sin duda alguna, la pregunta más importante que se nos deja ver con este pequeño tráiler es ¿Quién será el guerrero más poderoso del universo 7? ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que sea este guerrero? ¿Y por qué está a punto de nacer? Solo faltan unos días para que el manga salga a la luz, y que por supuesto estaré analizando y comentando en este canal. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Un saludo para todos y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!